Está con nosotros ya Edmaby González por acá. Vamos a hablar, señores, sobre un tema muy interesante. Cien días del buen gobierno. Ella es coordinadora nacional de juventud. Buenos días, querida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Bueno, sí, estamos aquí bastante emocionados porque realmente hemos tenido cien días de mucho trabajo. También habremos muchos jóvenes dentro del gobierno, los cuales también estamos experimentando también lo que es trabajar en gobierno. Y definitivamente que estos cien días a veces nos han parecido como 500 días. Pero hemos logrado bastantes cositas. Y es un poco lo que quería venir a comentarles acá también para que vean un poco el esfuerzo como parte también de la ciudadanía que está interesada en conocer el trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno. Tanto las cosas bonitas y las feas, también es normal. Pero nosotros también queremos resaltar un poco el esfuerzo que hemos hecho. Y pues de la mano de esto, pues sí queremos también enfatizar en que estos cien primeros días de gobierno quizás la gente lo está percibiendo como que ya tenemos que haber resuelto la economía de Panamá, pero no es así. Los cien primeros días de gobierno lo estamos estigmatizando como un tema para mostrar a la población un poco los primeros pasos que estamos dando en camino a la ruta y la visión que tenemos como país y va de la mano con los cuatro pilares que en su momento el señor presidente Laurentino Cortizo estableció como parte de su plan de acción. Antes de hablar a detalle de lo que son los cuatro pilares, me encantaría preguntarte algo. Tú me dices, tú vienes del Ministerio de Desarrollo y tú eres directora nacional de Juventud. ¿Podrías explicarme qué significa esta división si es algo nuevo? Porque no recuerdo haberla escuchado en gobiernos anteriores y se le da bueno pues educarnos. Claro, bueno, uno de los logros que estamos hablando casualmente es que como parte del compromiso que existía por parte del presidente con la juventud era crear la Coordinación Nacional de Juventud dentro del Ministerio de Desarrollo Social como un primer paso para lograr la institucionalización de la juventud dentro de los cinco periodos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto de institucionalizar la juventud? Bueno, que básicamente lo que queremos es lograr establecer un ente, claro, suscrito al Ministerio de Desarrollo Social que pueda lograr el establecimiento de las políticas públicas de juventud. Es decir, maneje estrategias puntuales para la juventud en materia de empleo, en materia de oportunidades de estudio, en materia de participación ciudadana, en materia de cultura y demás, pero específicamente focalizado en juventud. Es decir, nuestro enfoque realmente en este momento es crear la Ley de Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud y poder desarrollar todas las políticas públicas en materia de juventud. El puesto en efecto es nuevo y estamos ahorita mismo tratando de acercarnos a todas las instituciones para poder trabajar en armonía y poder desarrollar lo que se tiene visionado para el tema juventud. ¿Son ustedes un grupo de jóvenes que están dentro de esta coordinación? No, nosotros somos gobierno. Somos dentro del Ministerio de Desarrollo Social y somos una de las direcciones dentro del Ministerio de Desarrollo Social y nuestra cobertura es a nivel nacional. Entonces, el Ministerio de Desarrollo... ¿Es parte de la nueva propuesta? Es parte de la nueva propuesta y es una nueva estructura dentro del Ministerio de Desarrollo Social que ahora está por desarrollarse y elevarse a un tema de Ley de Juventud y elevarlo a otro tipo de institución. ¡Qué bueno! Es importante entonces conocer esos pilares que nos mencionaste. Exactamente. Bueno, claro, los pilares que nosotros estábamos trabajando desde un principio van enfocados al tema de la reactivación económica, al tema de combatir la pobreza, al tema también de la educación, del buen gobierno. Y pues en el marco de estos pilares que fueron parte de las propuestas de campaña en su momento, hemos estado haciendo ciertos esfuerzos, por lo menos a nivel económico, hemos tratado de generar pasos muy puntuales, como por ejemplo, tratar de pagar todas las deudas a contratistas. Es decir, no todas, pero hemos logrado por lo menos más de 500 millones, empezar con el sector agro. Estamos ahora mismo en octubre con el sector bancario. Y también hemos tenido un buen vínculo con distintas instituciones bancarias internacionales, que fue la razón por la cual pudimos conseguir la emisión de bonos de 2 mil millones de dólares, que fue recientemente para reactivar la economía panameña. Y creo que se puede decir que hay un ambiente positivo a nivel financiero, porque el señor presidente reuniéndose con las distintas calificadoras de riesgo en Estados Unidos, ha podido captar distintas empresas interesadas en llegar a Panamá para la generación de inversiones y negocios. Y pues la emisión de bonos se tiene dispuesta para poder generar esa reactivación junto con el pago de las deudas a los proveedores, que eso es plata que se necesita en la calle y que realmente los proveedores no pueden seguir produciendo si no se les paga lo adeudado. Y fue parte de las promesas de campaña que también se dijo que apenas iniciamos gobierno lo hemos estado tratando de hacer, entre otras cosas. Y eso es lo que están haciendo en primera instancia, ¿no? En primera instancia el tema económico para pagar las deudas y también reducir gastos tanto de viajes como de viáticos. Y procurando siempre que los viajes que se hagan puntualmente a nivel de autoridades es porque hay reuniones puntuales como las negociaciones con las calificadoras de riesgo y los bancos. O en otros casos, por lo menos a nivel de Ministerio de Desarrollo Social, hemos estado procurando siempre que nuestras reuniones se hayan enfocadas en un tema muy particular y que los mismos organismos internacionales inclusive están siendo quienes nos facilitan a nosotros también esos viajes. Yo noto que se le está dando mucha promoción al tema de los 100 días de gobierno. Esto es algo que se va a seguir dando cada vez que ustedes cumplan cada cierto periodo de tiempo en el mando del país con el gobierno de nuestro presidente Nito Cortizo o eso solamente lo van a hacer ahora porque siento que están informando al panameño un poco como dando cuenta de lo que han estado haciendo durante estos 100 días. ¿Van ustedes a repetir esto? Bueno, realmente el tema de los 100 días es algo que se es adaptado un poco con respecto a una práctica estadounidense de dar a los 100 días una especie de informe de los pasos que se han dado. Definitivamente creo que es una buena práctica como gobierno estamos muy interesados en el tema de comunicación de que la población está en constante información y a su vez si la población tiene cosas que cuestionar o tiene cosas que preguntar o ampliar también estamos totalmente abiertos a este proceso hemos procurado que cada institución tenga una fortaleza a nivel comunicativo para poder dar a entender los trabajos que estamos haciendo definitivamente el tema de los 100 días es quizás el marco de estos primeros días de gobierno pero la comunicación va a ser constante y en su momento también habrán hemos estado también en constantes conferencias de prensa para dictaminar ciertos programas por ejemplo con el plan Colmena que es una estrategia directamente para combatir a la pobreza estudiar sin hambre que fue un convenio que firmamos ahorita en Darien hace una semana atrás estamos en constante contacto con la población porque estamos haciendo giras de trabajo comunitario cosas que no se hacían antes entonces estamos yendo a los distintos lugares y cada vez que nosotros nos acercamos a estos lugares Colón, Darien, Capira que es lo que hemos recorrido hasta el momento siempre hay un gran impacto comunicacional para que la gente entienda el trabajo que se está haciendo no necesariamente tiene que ser a cabo de cada 100 días pero si vamos a estar haciendo de forma consecutiva estos procesos de información a la población y eso me gusta porque es verdad nosotros los panameños cada vez que pasamos un gobierno pues estamos preocupados y queremos saber cómo va a iniciar o cómo va a arrancar o cómo va la fuerza del siguiente gobierno y yo considero que sí es importante que constantemente pues en el periodo que ustedes lo identifiquen o lo vean apropiado se le comunique al panameño porque el panameño se hace preguntas constantes todos los días en qué momento estamos si estamos solucionando esto si esto va agarrando ritmo y si nosotros no vemos que el país va como quien dice agarrando el orden que esperamos nos vamos a hacer millones de preguntas entonces el hecho de usted informarlo de verdad que nos mantiene al día de cómo va la situación que por qué esto no ha girado al 100% es porque se están trabajando otras cosas que son prioritarias en este caso el tema de las deudas que me parece fantástico y el tema de las deudas creo que es importante que lo hayas retomado porque sabemos que el panameño la población está un poco insegura en muchos sentidos está un poco inquieta está un poco alarmada y nosotros entendemos esa posición pero para nosotros que también estamos en gobierno tampoco es sencillo porque la realidad es que tenemos que poner como quien dice la casa en orden porque estaba muy desordenada y eso es un detalle que quizás no se va a manejar en el día a día por todo el mundo pero es parte del proceso de comunicación nosotros queremos entender estamos haciendo esto pero entiendan también que estamos enfrentando estos problemas la realidad financiera la realidad financiera fue una que realmente nosotros no manejábamos al detalle sino hasta que entramos y nos dimos cuenta que necesitamos empezar a buscar quién nos emitía los bonos para poder tratar de empezar a poner plata en la calle y a pagar a los proveedores que son cosas que sin eso que es algo tan básico a nivel económico no íbamos a poder empezar nada es que en 100 días no se repara un país que fuera hecho triza durante 5 años ¿no sabes? entonces se entiende en parte y bueno si como dice Sarabello el panameño tiene muchas incomodidades muchas inquietudes muchas preguntas y que bueno que ustedes pues están haciendo esta comunicación a nivel de juventud ahora pues que existe este nuevo engranaje que va a aportar mucho a lo que es la voz del joven de nuestro país cuéntame ¿cómo van a ser ustedes la comunicación con la gente joven? ¿en qué se basa? ok mira dentro de los 100 primeros días nosotros lo que hicimos de hecho dentro del primer mes y medio lo que hicimos fue recorrer todas las provincias con las acercándonos a las organizaciones juveniles que más o menos manejábamos dentro de base de datos porque tampoco había una base de datos certera y aproximadamente 50 jóvenes por provincia estuvimos reunidos en el Mides o sea la Coordinación General de Juventud con ellos para primero darles a entender el propósito de la coordinación para que empiecen a vincularse a los procesos segundo para poder también capacitarlos de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo pueden ellos ser parte de la función de esta de gobierno a pesar de ellos ser sociedad civil y generarles también las herramientas para capacitarlos en la generación de proyectos de incidencia social ahora ¿qué vamos a pasar? nosotros a raíz de poder captar a todos estos jóvenes también hemos trabajado directamente con la asamblea en la ley que fue aprobada en tercer debate sobre el registro de organizaciones juveniles y con este registro de organizaciones juveniles le vamos a facilitar la oportunidad a los jóvenes de organizarse más certeramente como personería jurídica y también nosotros como Mides tener una base de datos más eficiente y real de lo que es la juventud panameña y cómo está organizada para entonces a partir de eso nosotros iniciar el tema de las políticas públicas y te adelanto un poco ya hemos tenido distintas reuniones con dos organismos internacionales que de hecho han estado sumamente abiertos a apoyarnos en el tema de juventud nos dicen Panamá tiene una deuda trazada con los jóvenes nosotros queremos inyectarles de todo nuestro potencial de recursos humanos para que ustedes generen estos esfuerzos lo más pronto posible y ya nos han comentado pues que están totalmente dispuestos a acompañarnos en el proceso de la elaboración de la ley para que sea un proceso realmente consensuado que tenga contenido certero que haya un proceso de capacitación de la juventud porque uno no dice política pública pero el joven dice que es política pública y yo que tengo que decir ahí ¿sabes? entonces es un proceso de muchas cosas pero tenemos como meta lograrlo antes de que acabe este periodo inclusive mucho antes de los cinco años para que quede andando porque nosotros tenemos que asegurarle a la juventud que en un próximo gobierno sea quien sea no sea razón para que queden a un lado y eso es parte de lo que queremos lograr en esto bueno señores la comunicación lo es todo y si es efectiva pues mejor muchas gracias por estar con nosotros Edmavi 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 oye es que ella yo antes de arrancar yo le ajá ella me estaba acá corrigiendo el nombre de que está difícil primera vez que lo veo pero ahí está ahí está muy bien gracias por estar con nosotros señores ella es directora nacional coordinadora nacional de juventud de parte del MIDE viene entonces a traer esa comunicación tan importante sobre los 100 primeros días de gobierno gracias querida